Ya sé, llegó la hora de alchimar el corazón Se dio la emoción que no me va a servir Un lindo paquetito con una cinta azul Guardarlo en el tabú y no volverlo a abrir Es hora de matar los sueños Es hora de inventar coraje Para iniciar cargo viaje Por un gris paisaje Sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin tonelarme a mirar una flor Ay, callarse lentamente Igual que la gente sin alma y sin morir Voy a entender que se puede morir Y la antiguo al compás del reloj Como una máquina fiel Igual que un robot sin pie Después de haberme sentido Hasta el dolor de ame sin pedir Y amar sin cálculo Llego la indiferencia Metiéndose en mi piel Pacientemente cruel Pacientemente cruel matando mi verdad Saber que no me importa nada De alguna vibración de la vida Y la antiguo al compás del reloj Y caminar un arco que sana Y la antiguo al compás del reloj Y la antiguo al compás del reloj Y la antiguo al compás del reloj Gracias 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 Gracias